A la luz de lo dicho, aplicando los conceptos reseñados, podemos concluir que tanto las lesiones infligidas al niño arruga como el sufrimiento psicológico, la intimidación y la coacción deben ser imputados tanto objetiva como subjetivamente a la imposición de tortura por el cual se encuentra abastecido desde el punto de vista subjetivo y objetivo. En consecuencia, por unanimidad, el tribunal resuelve imponer a Julio Diego Torales, de las demás restantes señas particulares enunciadas en encabezamiento de la presente, la pena de 10 años de prisión, accesorios legales y costas del proceso, por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura, según hecho ocurrido el día 22 de septiembre del año 2008 en la localidad de Lomas de Vigador de esta jurisdicción del que resultó víctima Luciano Nahuel Arruga. ¡Gracias!